Un buen asado arranca poniéndole mucha onda y mucho amor, porque esto lleva mucho tiempo. Y si lo hacemos con amor, va a salir muy bien para la gente. Así que lo invito, que vengan, que dejen todo lo que están haciendo en tu casa y que vengan a probar el vacío y el costillar. Y Diego, más allá del amor, ¿cuánto está en tu mano? ¿Cuánto está en la casa? No, mucha, 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 mucha energía y mucha magia hay que tener para esto. Así que vengan a probar el asado a la estaca, que está muy bueno. ¿Fuego es lento? Medio, medio lento, nunca fuerte el fuego, siempre lento. Porque cuando le pusiste un poquito más de fuego, ahí se te vienen los problemas. Así que hay que hacerlo con mucho amor. ¿Cuántas horas entonces para comer luego, digamos, de que lo ponés hasta que uno como nosotros lo come vos? Tenemos de cuatro horas en adelante, según de cuántos kilos lleva el costillar. Pero con cuatro horas aproximadamente estamos bien. Pero Cristian, ¿secretos también para esto? Sí, paciencia, pasar un lindo momento con amigos, cocinar tranquilo. Fuego, como dice mi compañero, fuego lento, que transpire, mojarlo un poquito con salmuera y esperar que se vaya rompiendo el huesito de ahí con el cuerito. ¿Salmuera también? Sí, se moja para mojar el asado para que no se seque tanto. Así transpira, queda mojadito y húmedo queda, está bueno. El asado le estaca, ¿se le puede poner también condimento, chimichurri, alguna salsa criolla, picante? Mirá, si vos le querés poner a tu gusto, le podés poner lo que vos quieras. El tradicional es salmuera, leña buena y que espere, como dijo él, cinco horitas como máximo. Lento, bien lento. Eso. Después le podés poner pimienta, chimichurri, lo que vos quieras. Pero primero cómelo bien. Después evalúa el jurado. ¿Cómo se lo trata de seducir al jurado? Más allá, obviamente, de lo que es el sabor de la carne. Sí, que tiene trabapunto, jugoso, no pasado, tampoco medio secón, sino medio punto jugosón, pero bien, bien. Y después, bueno, toda la parte indumentaria, a mí me falta la gorra, la tengo allá. Pero después toda la parte de la mesa, bien vestido, prolijito, higiénico, todo, todo como tiene que ser. Ya sale para el mediodía esto. Ya está, sí, te esperamos, así que te esperamos a todos. Te esperamos a todos y otro, gracias Diego, gracias Cristian. Gracias. Sigan, sigan trabajando, sigan trabajando suyos. Aquí Claudia también está con las empanadas, también muy ricas. De Paloma de Paz. ¿Cómo es eso? Nosotros pertenecemos a una asociación civil que se llama Paloma de Paz, donde tenemos comedor, copa de leche y diferentes actividades para jóvenes y niños. Ahí observamos las empanadas, destacamos lo que son los precios también, 2 por 50 pesos. Una super promo que tienen aquí. Y el relleno, ¿qué tiene el relleno? Porque hay muchas cosas para poner la empanada. Primero nuestras manos están bendecidas, por eso siempre digo que son muy ricas las empanadas. Después, bueno, es cebolla, cebolla de verdeo, y le ponemos la pulpa picada, se cocina bien, se condimenta bien, se ponen huevos y armarlas. Antes decíamos, ¿las empanadas con o sin pasa de uva? En los eventos así grandes, mayormente son saladas, y nos piden salada, así que no le ponemos pasa de uva. ¿A quién le gusta la pasa de uva? Y hay gente que le gusta, porque son las empanadas dulces. Hay una gran discusión con eso. Acá se consume más salada. De hecho, siempre cuando hacemos, hacemos salada. Muchas docenas y docenas de empanadas. Muchas, muchas. O sea, el año pasado vendimos 120 docenas de empanadas. Y 300 pesos la docena está. Así es, 300 pesos la docena. Dos empanadas por 50 pesos. También están los choríes, también. Dos por 150. La porción de costillar, 400. Comen dos personas. Son accesibles los precios para que pueda venir la familia. La familia, gracias Claudia, la convocamos. Y estamos cerca de las 10 y media de la mañana, ¿no? Efectivamente, falta poquito. Vamos a desayunar nosotros. Acá tenemos nuestras medialunas, nuestros bizcochos, que son empanadas diferentes. Cada una de estas las sacamos de un puesto. Y este hermoso vino Malbec. Así que, vamos a ver qué tal está esto. Lo probamos. Vamos a probar y probar y probar a cada salida. Para una empanada. Qué rico. Tiene ganas de comer empanadas, Rocío. Sí, qué va. Muy rica. Uy, no. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De carne? Carne. Me parece que lo único que hay es carne. ¿Todavía asado no hay? Todavía asado no. Pedrito, mientras vos tragás, yo voy a tratar de... Te voy a dar una mano. Ahí te la muestro. Ahí te la muestro. Ah, la muestra. Ah, qué rico. Qué relleno. Qué abundante. Abundante. No es catima en el relleno. Eso es bueno. Eso es bueno. No hay aire. Hay carne. Bueno, dos empanadas por 50 mangos eran por 50 pesos. Sí, dos por 50. Muy barato. Es muy buen precio. Sinceramente, es muy buen precio. Dos empanadas. Y acá tengo tres empanadas. Y las decías tres. Tres empanadas. Gran homenaje al radical Luis Nandori. Sí. A mí no homenajeamos de esa manera. De un día político. Pedrito, yo quería consultarte, ya que estabas hablando con los técnicos del fuego, del humo. ¿Qué incidencia tiene el viento? Porque también vemos por acá los costillares en las estacas. Y que algunos, la parte del cuero... ¿Estás preocupado? Sí, ya lo veo como bastante... ¿Voy a decir que está arrebatado o no? No, nunca me atrevería a decir eso. Pero como está ya como sequito, como crocante. Papá que el hueso. El viento puede ser que haya o ayude o cómo se lo toman a esa variable. Vamos a preguntar acá al compañero. A ver, acá me pregunta Fonti, también Rocío, si el viento tiene que ver cómo se hace el asado. ¿Es fundamental? ¿Lo tienen en cuenta? Sí, el viento, sí, tiene mucho que ver con dónde va el viento. Por ejemplo, el viento remolinea, te hace renegar un poquito más. Pero no, no, sí, tiene mucho que ver. Bueno, otra empanada. Mirá, me van llegando las empanadas. Bueno, el viento tiene algo, tiene que ver. Ya lo escuchamos acá. Está bien, pero ¿cuál es la mejor? Van trayendo empanada. Muchas gracias por la empanada. Rapidito. ¿El viento tiene que ver? No, hay que jugar con él. A veces resulta favorable el viento. Pero no, 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 el viento no tiene nada que ver. Creo que la experiencia, la capacidad de cada uno, y le tiene que gustar hacer esto. Ya doradito, ya observamos. Está para dar la vuelta, así que bien. Yo creo que los que hacemos esto, yo lo considero que es una obra de arte. Una verdadera obra de arte. No cualquiera lo hace. ¿Está para dar vuelta o no? Todavía no. Ya creo que estamos. ¿Lo podés dar vuelta? ¿Ahora? En breve. Bueno, pero que lo dé vuelta tranquilo, que lo dé vuelta tranquilo.